Nosotros tomamos conocimiento el día domingo de esta tentativa de estafa, rápidamente puse en conocimiento de las empresas para que notificaran a todos los usuarios y también a la gente de la municipalidad para que por las redes nuestras notifiquemos que esto era falso. Estos son intentos de gente que evidentemente tienen gran capacidad tecnológica para replicar cartelitos, pero en realidad nosotros siempre que tomemos algún tipo de decisión que afecte a los usuarios lo vamos a comunicar por los medios de las redes sociales y todos los canales de comunicación que tiene la municipalidad y seguramente va a salir ya sea la doctora Chala o el doctor Nieva o en el último caso yo a poner en conocimiento de la ciudadanía. Nunca jamás vamos a hacer una publicación de este tipo como la que estaban intentando estafar a la gente puesto que nosotros entendemos que es necesario que siempre un funcionario de rango sea el que ponga en conocimiento a la ciudadanía de cualquier cambio que afecte a ella. ¿En qué consistía? ¿Cuál era la modalidad? Bueno, por lo que yo pude leer en ese cartel era que ponían en venta por 2.200 pesos una tarjeta ciudadana que les iba a habilitar a que viajen gratis por seis meses. Al respecto yo le cabe agregar de que ya está implementándose y estamos al borde de que la tarjeta SUBE empiece a funcionar en el ámbito del municipio, por lo tanto la ciudadana va a tener una convivencia de 100, 130 días y esos seis meses que estaban vendiendo también era falso, tampoco va a pasar eso. Entonces la tarjeta ciudadana va a tener una validez de 130 días cuando comience a regir la SUBE sería. Exacto, si todo sale bien y todo lo que tenemos planificado a fines de diciembre, principio de enero ya la tarjeta SUBE estaría en condiciones de que sea activada, eso ya va a depender de las personas que tecnológicamente saben cómo hacer todas esas cosas, pero prácticamente para el año 2025 la SUBE ya va a regir en el ámbito municipal, no así en el ámbito provincial, por lo tanto la gente va a tener dos tarjetas, va a tener la tarjeta SUBE para manejarse en la línea de colectivo municipales que son desde la 1 a la 19 y si alguna persona quiere viajar en alguna línea interurbana por ejemplo 102, 109, 107 o 118, cualquiera más, va a tener que moverse con la ciudadana. Gracias por ver el video.